Bandas sin gobierno de noviembre del 2009 antes de su retirada definitiva tras hacer una última gira algunos de sus componentes posteriormente crearon el grupo el Noid del Sucre en 1994 comenzaron a grabar su primer disco A las barricadas que no vio la luz hasta el año siguiente por problemas económicos de la discográfica ese mismo año comenzaron a sacar su nuevo disco Cualquier noche puede salir el sol que comenzó a venderse en 1996 La discográfica no había recuperado el dinero invertido en el primer disco y el grupo tuvo que pedir un préstamo para poder pagar el segundo para evitar que estos problemas se repitieran crearon su propio sello llamado Producciones Cualquier Noche y así en 1997 salió a la luz el disco Los Olvidados su primer disco autogestionado no obstante aquel experimento no siguió funcionando por problemas laborales los miembros del grupo no podían tener a la vez su trabajo normal y el de la discográfica así que su siguiente disco lo publicaron bajo el sello Potencia Hardcore en 1999 el disco se tituló Los Pobres No Tienen Patria a principio del 2002 sacaron un doble CD en directo llamado Bienvenidos al Infierno más tarde realizaron una gira por toda España y algunas ciudades de México Se publicó en el diario ABC un artículo titulado Hijos de puta y firmado por un tal Alfonso Urcía Este señor en su artículo ataca y pone por terroristas a dos bandas de rock solo del simple hecho de ser vascos y de cantar contra un sistema injusto pero también ataca y pone por terroristas a todas las personas que escuchan y hacen este tipo de música es decir a vosotros y a nosotros pero como hay libertad de expresión y demografía este señor se ha expresado libremente y como hay libertad de expresión y demografía nosotros hoy también nos vamos a expresar libremente este señor titula su artículo Hijos de puta porque según él la Real Academia de la Lengua Española dice que hijo de puta es sinónimo de mala persona entonces si seguimos estas pautas para nosotros hija de puta es una monarquía que vive corazonalmente a corte del sudor del pueblo y cual de puta es el Estado que golpea e encarcela y tortura a los hijos de dicho pueblo y cual de puta es el militar que mata impudemente para defender al Estado y los criminales de una monarquía a tuya y de tuya y de tuya en definitiva y para concluir aquí el único hijo de puta es usted señor Bucía y la única terrorista su puta tan intelectual y tan conquista por eso en estos tiempos que ponen donde el fascismo prolifera a pasos encantados que este concierto no solo valga para pasar un buen rato que estamos buscando sino también para crear conciencia y así entre todos y todas y mediante nuestra unión podamos conseguir que cualquier noche por la visita no solo ¡Gracias por ver! Solo soy un pensador Que está soñando Despierto vosotros